sale el pelado Rizzo Vera, Rizzo Vera entregándola para Walter Andrade, se viene el gordito, se manda Andrade, Andrade y el pelotazo por arriba buscándola, Quiroga, la baja Quiroga, se pasa Bertoki y le queda finalmente Arbiti, maete buen pase de zurda a la derecha, va para Rigoni, encara Rigoni, tocó por el costado, fue por el otro de Vera, tiene el gol, tocó por arriba, está GOOOOOL! GOOOOOL! El aso de Independiente Emiliano Rigoni, el cordobés a los 4 minutos del primer tiempo, todo inició un pase estéticamente bello de Walter Arbiti, un pase raso, rápido, que se aceleró por la humedad que hay en el terreno, llegó Rigoni por la derecha, tocó por un costado y fue por el otro del defensor de patronato, quedó cara a cara con el arquero y la pinchó, hundió el pie derecho para elevarla por encima de la derecha, en el cuerpo, del arquero, Bertoli, sensacional definición de Rigoni, quedó vencido el arquero, quedó vencido también el defensor que se desesperaba para cruzarse, la elevó Rigoni y la metió contra el poste derecho, excepcional definición de Rigoni, gana Independiente, el patrón es el rojo, emparará, patronato 0 Independiente, 1 en la alboroda del partido, Rigoni. Todo nace de un error del medio de patronato, pase fantástico bochinesco, Derbiti dejando mano a mano a Rigoni, en un gran momento la pica, rompe la siesta dominguera Independiente, gana en Paraná en 5, 1 a 0. Se defiende el rojo de Avellaneda con sus once hombres dentro del área, casi pequeña, viene el centro, muy cerrado, la pelota que pasa hacia el sector de Renzo, a ver, a la bajó de cabeza, un taco inoportuno de Quirú, y se la lleva de contra Independiente y se va el gol. Arranca toda velocidad Maximeza, lo tira Barco, lo tira Barco, llega Arbiti, es gol de Barco, es gol de Barco, la tiene Mesa Mesa para Barco, ahí está, ahí está, ahí está, enganchó, escapó, tiró a colocar, Bertolino, gol, gol, gol. Gol, 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 el independiente de Barquito, de Ezequiel Barco, el que tiene cara de viejito, pero que es un pibe, un pibe que juega lindo, un pibe que tiene gambeta, que tiene genes del Bocha para definir dentro del área, se cruzaba Bertoli, pero no pudo detener ese remate fortísimo de Ezequiel Barco después de una contra comandada por Rigoni, jugó para Barco y Barco esquivó a un rival y sacó un remate certero, imposible para Bertoli, independiente aumenta la diferencia cuando peor la pasaba, en la lluvia, en la tarde de gris, en el campo pesado, responde con el fútbol de Barco, pone prueba independiente a un triunfo, al primero de la era Holland, patronato cero independiente, dos, Ezequiel Barco de contra después de una falla de patronato que tuvo un córner a su favor y lo desperdició, dos a cero, gana independiente. En su peor momento, el rojo contra Letal, Barco en el agua, cruzando el charco Rigoni, se la entrega al pibito que tiene cara de viejo, como dice Sima, al rincón, golazo el de independiente. Ataca patronato, atención, un mal pase hacia atrás de Comas, no, llegó a destino, la tiene Lemos, gira, Damián Lemos tiene que entregarla nuevamente atrás para Vera, Vera, antes Gigliotti tocó para Walter Andrade, sale Andrade desde el fondo, quince minutos del segundo tiempo, patronato cero independiente, dos, en el aire de la radio, más escuchada de la de Argentina. Estamos en el Supermítero Deportivo, esperando por River y Quilmes, esperando también por Vélez Boca, con Gabi Anelo y Pacini, toque de barco, barco para Gigliotti, la cruza y es gol de Rigoni, va Gigliotti, pasó entre dos, magnífico, tocó para Rigoni, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Gol! Gol, 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 Golazzo, Golazzo, dije de independiente y de contra, Rigoni, le puso la frutilla al postre, una jugada genial, iniciada por Barco, prolongada por Gigliotti, estuvo bien Gigliotti, Amagó y dejó a dos jugadores de patronato por el camino Y después le convidó del gol a Rigoni Fue altruista, al delantero, fue generoso con su compañero Rigoni Definió con fuerza de zurda la carrera, le incrustó en el arco de Bertoli Que nada pudo hacer, patronato cero Independiente es el patrón de la tarde en Paraná Tres, Rigoni, selló el triunfo a dieciséis minutos en segundo tiempo Perfecto Barco, en la contra de la figura del partido Gigliotti generoso, de floja tarde aparece el nueve Entrega para Rigoni, que lo liquida, gana Independiente 3 a 0 El saque de meta para patronato tiene que realizarlo Bertoli Tres a cero el rojo, a los cuatro del primer tiempo Rigoni A los cuarenta, ese aquí el barco A los dieciséis, otra vez Rigoni Tras gran generosidad de Gigliotti Ataque Independiente con Diego Rodríguez Apuntó, le pegó al arco Gol, que lazo de Independiente, impactante Remate de Diego Rodríguez de la veinte, veinticinco metros más o menos Apuntó, sacó el remate que se incrustó arriba En la unión del travesaño con el poste izquierdo de Bertoli Que amagó a mirar, que fue espectador VIP De un remate prodigioso, excepcional De Diego Rodríguez, el cuarto de Independiente En una tarde soñada, en un domingo que para los del rojo de Avellaneda Tiene sol, a pesar de la lluvia, a pesar de los nubarrones grises Independiente, cuatro, patronato cero Gran remate de Diego Rodríguez, parecía maranga La colgó del ángulo, excepcional, disparo del uruguayo, del Torito Patronato cero, Independiente, cuatro minutos treinta y nueve De la parte final A pesar de lograr la tarde soñada para Independiente Golazo al ángulo El Torito Rodríguez hunde aún más a Patronato Para mí el gol de la fecha, el cuarto de Independiente Que River premia un partido de Copa, por más que falten cuatro días Ponga los once de la memoria de Gallardo Habla de que River todavía, todavía mira el campeonato de reojo Como diciendo, y si alguno patina en esta lluvia Gol de Independiente Dijo, hay que jugar, dale El quinto, Lucas Albertengo Cinco a cero de contraataque Un show de fútbol, el rojo y de eficacia En la contra, aumentó la diferencia En un segundo tiempo soñado Patronato cero, Independiente cinco Lucas Albertengo, minuto cuarenta y tres Tal vez el que faltaba de los goles de Independiente Segura El de Albertengo para la confianza del goleador Sí señor, se quedó con las ganas Gigliotti Y por lo menos fue generoso con Rigoni No, 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 para, 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 hablemos en serio Digo, no, sí, 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 te escucho Benítez esta vez entregó para Lucas Albertengo Definió por debajo del cuerpo de Bertoli Cinco a cero, línea de Independiente en Paraná Gigliotti es un milagro, no un goleador Aquí esperamos por River, por Quilmes